Estelita Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo empiezo a desfallecer Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar Estelita si usted me quiere podríamos conversar Estelita Que linda que está En la vida Siempre hay solución Liliana Bermúdez Con sabor Estelita Que linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Estelita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Eso Eso Estelita 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 Gracias por ver el video.